Se pueden unir aquí A ti atribuimos La gloria No quiero a nadie que se metemos andando afuera Venga A ti atribuimos La honra A ti atribuimos Poder Y majestad Santo Este Señor A ti atribuimos La gloria A ti atribuimos La honra A ti atribuimos Poder Y majestad Santo Este Señor Señor Otra vez Señor A ti atribuimos La gloria A ti atribuimos La gloria La honra A ti atribuimos Poder Y majestad Santo Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor Porque Santo 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 Tu nombre es Santo Santo Tu nombre es Jesús Jesús Tu Jesús Tu nombre es Jesús Tu nombre es Jesús Jesús Que tiene Jesús Mi vida te doy, te doy mi Lord, porque santo, santo, santo tu nombre, admirable tu nombre, todos tiemblen, todos tiemblen ante él. Mi vida te doy, mi vida te doy, te doy mi Lord, porque santo, santo, santo tu nombre, admirable tu nombre, todos tiemblen, ante él. Mi vida te doy, te doy mi Lord, porque santo, santo, santo tu nombre, hay salvación, tu nombre hoy, hay sanidad, sanidad, y liberación. Mi vida te doy, mi vida te doy, te doy mi Lord, porque santo, santo, santo tu nombre, hay salvación. En tu nombre hoy, en tu nombre hoy, sanidad, sanidad, y liberación. Mi vida te doy, te doy mi Lord, porque santo, santo, santo tu nombre es. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por cada familia de Maranata Central, por cada familia que haya unidad, que los cónyuges que no están salvos sean salvos. Levantemos un clamor al cielo en oración, y empecemos a orar ahora, y si su pareja no es salva, ore por él o por ella, para que Jesús se le revele, ore. Ore, 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 ore Espíritu de convicción, convicción de pecado, convicción de justicia, convicción de juicio sobre nuestros familiares que no te conocen Señor. Señor, aleluya, Señor, aleluya, oramos por ellos Señor, Señor, no los maltratamos Señor, no los condenamos, sino que le presentamos el amor de Dios, le traemos el amor de Dios y con el amor de Dios, aleluya, y con la verdad del Espíritu Santo y con la convicción, aleluya, que trae ese glorioso Jesús, van a ser salvos oh Dios. Yo declaro Señor, aleluya, que cada, cada matrimonio van a estar unidos, aleluya, juntamente. Para la edificación oh Dios, de esta poderosa iglesia, de esta poderosa catedral de Jesús. Oh gloria, 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 gloria a Dios, Señor, gracias, gracias Señor, gracias por cada persona. Gracias por cada persona que ha venido aquí, gracias por cada persona, gracias por cada persona. Ellos sabían que estaba lloviendo y vinieron porque aman tu nombre, porque aman tu reino y porque tampoco me quieren dejar a mí solo, peleando esta batalla de la fe, Señor. Y solamente ese acto de ellos, de sacrificio hoy, Señor, no importa lo que tenga que gastar, porque no hay gasto, lo que hay es inversión. En el reino de Dios, Señor, y pasala macaya, Padre, gloria a tu nombre, Señor. Oremos que Jesús se nos revele, más, 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 oremos, oremos que Jesús se nos revele. Aleluya, 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 aleluya. Génesis, ¿quieres orar? Génesis, ¿quieres orar? Ven. Que Jesús se nos revele. Padre Celestial, le damos las gracias, mi Dios, por permitirnos estar aquí. Aquí hay un pueblo fiel, Padre Celestial, que le ama de todo corazón, que le busca, Padre Celestial. Aquí hay un pueblo que tiene hambre y sed de usted. Le pedimos, Padre Santo, en el poderoso nombre de Jesús, que nos revele a Jesús a nuestra vida. Que nos revele Jesús a esta iglesia, que lo revele, Padre Celestial, en nuestras casas, en nuestros hogares. En el poderoso nombre de Yeshua, Padre Celestial, manifieste, Señor Jesús. Manifieste el nombre de Jesús, manifieste la sangre, el poder de la sangre de Cristo. Manifieste en nuestras vidas, manifieste en esta congregación, Padre Celestial. En la vida de cada uno de los fieles que estamos aquí, porque le amamos, porque tenemos hambre, porque tenemos sed de usted, porque anhelamos y deseamos su presencia, Padre Celestial. Porque estamos aquí por usted y para usted, Padre Santo, porque no vamos a dejar al hombre de Dios solo. Porque estamos aquí, Padre Celestial, todas las veces que sea necesario, con lluvia, sin lluvia, Padre Santo. Queremos de usted, revelenos a Jesús a nuestras vidas, revelenos a Jesús, Padre Celestial, porque queremos verlo. Anhelamos conocerlo, anhelamos tenerlo en nuestras vidas, tenerlo presente, tenerlo en esta iglesia, Padre Celestial. Ambre y sed de usted, Padre Celestial, y seremos saciados, porque creemos en esto, mi Dios. Porque fiel es el que aprovechó y usted va a cumplir, Padre Celestial. Revelenos a Jesús, Padre Celestial, el nombre sobre todo nombre, dado a los hombres, Yeshua, aleluya, Yeshua, aleluya, Yeshua, 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 aleluya. Bendito Rey, aleluya, bendito Rey, gloria y honra a usted, Señor, gloria y honra, gloria y honra, gracias por ese nombre, Padre Celestial. Nombre sobre todo nombre al que nosotros nos aferramos y creemos, Señor, que va a ser revelado a nuestras vidas, porque lo pedimos con fe, porque lo pedimos con hambre, porque lo pedimos con sed. Y aquí estamos, Padre Celestial, aquí estamos parándonos en la brecha, mi Dios, porque deseamos verlo, porque deseamos que usted se revele a nuestras vidas y confiamos en esto, Padre Celestial. Bendito Dios, aleluya, Yeshua, 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 nombre sobre todo nombre, aleluya, Yeshua, aleluya, aleluya, bendito Dios, aleluya. Gracias Padre, Aleluya Vamos a orar juntamente con el líder Armando Vamos a orar que el reino de Dios No una religión más Este país está lleno de religión Pero le falta el reino de Dios Y el reino de Dios es justicia Paz y gozo en el Espíritu Santo Y cuando el reino invade algo Todo lo negativo se tiene que ir Y yo quiero que nos unamos al líder Armando Para que el reino de Dios Que se manifieste empezando en la presidencia Aleluya Hasta el panameño más pobre que pueda haber En el sitio más oscuro y más difícil de este país Que podamos impactar Sencillamente, humildemente, sin actancia ninguna Simplemente haciendo lo que Dios nos ha mandado Con la entrega que yo tengo Y con la entrega que ustedes han aprendido De este gringo lleno del Espíritu Santo Aleluya Ustedes también van a tener el mismo Espíritu Gloria a Dios Si puede tomar la mano de la persona que está al auto Vamos a pelear una batalla espiritual El diablo está temblando El infierno está temblando Hay aquí un pueblo que no lo detiene la lluvia No lo detiene la circunstancia No, no, porque creemos en la palabra y en la promesa Señora, rey de toda gloria Padre amado, padre bueno En esta noche, señora Nos unimos como tu pueblo Nos unimos como tu pueblo, hijos Tus hijas, señor Aleluya Para este tiempo Para este momento Y en este lugar, señor En este país, oh Dios Aleluya Padre, para declarar el reino de los cielos En este país, oh Dios Padre, de frontera a frontera, señor De cabo a cabo, señor Aleluya A lo largo de este país, aleluya Pedimos que la gloria de Dios El reino de Dios se manifieste Abre son días, aleluya Donde ya no es suficiente Un discurso vacío Una religión No queremos religión, señor Este pueblo necesita, aleluya La revelación del reino de los cielos, aleluya Por eso pedimos ahora, pobre Abre los cielos sobre Panamá, señor Abre los cielos sobre este país, aleluya Padre, en cada barriada En cada vereda En cada casa En cada familia Padre amado Que haya el avivamiento, señor Hay un avivamiento, pobre amado Que se destapa, pobre Aleluya Desde la presidencia de la república, señor Todos los comités que vienen ahí, señor Pero tu iglesia clamando, aleluya Por un avivamiento Señor Pedimos, aleluya Abre los cielos Abre los cielos Abre los cielos Abre los cielos, aleluya Establece el reino de Dios Establece Abre avivamiento Almas, padre Que están buscando el camino, señor A ti y a la cruz, señor Son removidas Son renovadas Entienden, señor Hay una convicción Aleluya Hay un fuego Como decía Jeremia No lo puedo soportar, aleluya Me quemo los huesos, señor Levante este país Que el reino de Dios Se establezca, pobre Toda mentira Toda trampa Nos levantamos En contra de toda Herramienta del enemigo En el nombre de Jesús Clamamos la sangre de Jesús Aleluya Sobre Panamá Panamá te pertenece Panamá te pertenece Lo estamos viendo Lo declaramos Lo creemos En nuestro corazón Y lo confesamos Con nuestros labios Aleluya Se abren los cielos Que el reino de Dios Que el reino de Dios se establece Y tu iglesia también se levanta en fe Tu iglesia se levanta en fe Para el paso firme Para la conquista, señor Ya no estamos en teoría Ya no estamos en aprendizaje Vamos en avanzada A paso cerrado A conquistar A llevar el reino de Dios Para este país Hombre, mujer Señor Aquí hay mucha gente Clamando, padre Por una libertad Señor Aleluya Ha llegado el tiempo Ha llegado el tiempo El reino de los cielos Se establece Aleluya Ninguna arma forjada Oh, podrá prosperar En contra de tu iglesia Oh, aleluya Mayor Es el que está en nosotros Que aquel que está en el mundo Y donde abundó el pecado Dice Sobreabundo La gracia La gracia La gracia de Dios Hay reino de Dios Hay reino de Dios Vamos Vamos pueblo Vamos, vamos Clama Aleluya Hay victoria Las cadenas se caen Los muros se derriban Hay vidas Hay vidas Aleluya Hay mucho pueblo apartado del Señor Hay mucho pueblo apartado de Dios Que ha sido lastimado Que ha sido herido Aleluya Pero para este tiempo Para esta hora Y para este lugar Dios ha levantado este ministerio Aleluya Para confrontar al enemigo Para sanar las heridas Y todo aquel Aleluya Que algún día Señor Probó Aleluya La belleza de tu presencia Sea atraído Atráele 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 Con cuerdas y amor Y el reino de los cielos Se establece En este país Avíbanos Señor Avíbanos Señor Y limpia toda iniquidad Y haz Haz los santos Ven ahora Y avíbanos Señor Y avíbanos Señor Avíbanos Señor Avíbanos Señor Si me equivoco del nombre Hola no Si ven Ven por aquí Ven acá Pasa por aquí Dile a los hermanos Tu peregrinaje Y como Regresaste otra vez a Maranata Si En confianza Estos son tus hermanos Y yo soy tu papá ¿Qué te ha pasado contigo Porque tu vida Estaba rebosando? Yo Bueno Para la gloria de Dios Yo crecí en una casa Cristiana Sin embargo En muchos años Yo Podía escuchar de Jesús Estuve en una escuela cristiana Y escuchaba de Jesús Pero no conocí a ese Jesús Pero no conocí a ese Jesús Y yo No sabía Lo cual necesario Era Jesús En mi vida No buscando beneficios De Él Sino buscando Ese benefactor De su gracia Y yo En mi cuarto Empecé Poco a poco A entregarle mi vida Al Señor Hasta que No tenía idea Muchos años Yo Si asistí a Maranata Sin embargo Yo me alejé Y Yo volví Porque Estando en la delta Yo estaba con mis perritos En el auto Y escuché Por primera vez En mi vida Una voz de un niño Que me decía Que miraras para el terreno Y cuando yo miré Para el terreno Yo no sabía Que esto era un terreno De la iglesia Maranata Y yo vi Las bases De un templo Y yo ¿Qué dios? ¿Esto qué es? Yo No sabía Qué era Y En el momento Esa voz me dice Ve a donde En Ahum Y dile que yo Lo respaldo Y yo Yo me asusté Yo Empecé a llorar Mis perritos Empezaron a ladrar Y yo Santo Padre Y yo le pedí A Señor Dime a qué iglesia voy ¿Dónde busco tu palabra? Por tantas cosas Que pasan Hoy en día En Panamá Y el Señor Apenas Yo empecé A orarle En esa dirección Estaba Estaba en la delta Y me pasa Todo esto Hermano No eché gasolina Me fui directamente Donde mi mamá Y cuando voy Donde mi mamá Mi mamá y yo oramos Y mi mamá me dice El Señor Va a poner La hora Y el momento Y el lugar Indicado Para que tú Hables Con papá Yo fui A la convocación Y tantas personas Que venían De tantos países Papá Estaba Cuando yo llegué Estaba solo Y mi mamá Y mi mamá Y mi mamá me dice Habla con él Y cuando yo hablo Con papi Papi yo le vi Los ojos Como le cambiaron Completamente rojos Y yo le decía Señor ¿Qué es esto? Pero es que papá Está tan lleno Del fuego Del Espíritu Santo Que en el momento Mi espíritu No entendía Que era lo que Estaba pasando Pero después El Señor Me empezó a mostrar Que el Señor Está llenando Tanto de su gloria Papi Que yo empecé Y empecé a orar Y le decía Señor Yo quiero Yo le dije a papi En ese momento Le dije Yo sé que yo soy Yo un día Después de que pasó esto Yo empecé a ir A la iglesia Y empecé a orar Y empecé Y cada vez El Señor Hacía más Era una comunión Tan especial Que nunca lo había sentido Un amor Con nadie No les puedo explicar Con nadie Ese amor Que yo tengo Con el Señor Y Hubo un día Que fui Un viernes A la iglesia Y nunca se me olvida Que papi dice Así Un señor De 78 años Así sea Que el Espíritu Santo Me deje dormir Dos horas Yo voy a ir A orar Mañana a las 5 De la mañana Al terreno A la ciudad Maranapa Y yo dije Amén Amén Papá Amén Yo recibí Esa palabra Sin saber Que Uno también Puede recibir Lo que papá Llama para él Y yo Fui a mi casa Oré Hasta las 12 Y 47 De la madrugada Y Cuando Yo me acuesto A dormir Yo le digo A mi esposo Yo pongo la La hora La alarma A las 4 y media Para levantarme Y venir a orar al terreno Y a las 3 Y 3 y 16 3 y 14 Por ahí El Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo Porque mi esposo Me levanta Y me hace así Levántate Se te pasó La hora No sonó la alarma Y yo me levanté Son las 4 y 7 veces Las 5 de la mañana Y yo me levanto Y cuando yo veo el teléfono Y yo Raúl Pero son las 3 y 15 3 y 14 Y Raúl dice Y yo Yo santo Y yo bueno Yo me levanté Y yo voy Y voy a Y toda dormitada Y yo le digo al Señor Padre yo sé que tú quieres Que yo ore Pero déjame dormir Un poquito más Yo me fui a acostar Y cuando yo me acuesto Raúl me levanta Y yo empecé Y yo estaba hablando Mientras yo estaba dormida Y el Señor En ese momento Me dijo unas palabras Que yo Se las comporté a papá A mí nunca Esa experiencia Para la gloria y honra de Dios Nunca se me va a olvidar Y en ese momento A las 3 y media de la mañana Yo empecé a escribir Con los ojos medio que cerrados Y abiertos Pero el Espíritu Santo No se equivoca Y a las 3 y media de la mañana El sábado 8 de junio De este año El Señor me dice El Señor no me dice Empezó a hablar a través de mí Y dice Dile a Nahum Que traerá a su cabeza Una gloria Que su cuerpo carnal No sabrá digerirla Y que usted caminará En carne Pero serás más espíritu Que carne Te enseñaré a ver el mundo A través de mis ojos Te enseñaré cosas Que no entiendes Para que veas la promesa Que te hice esa noche En nuestro monte Por cuanto me has amado Yo te amaré Amigo mío El altar aquí construido Será un altar especial Puesto que lo ungiré Con aceite grato Será tan sagrado Que aquellos que pisen La cima de aquel Y sean mis amigos Verán señales Y milagros en su vida Pero los que no Guarden mi santidad Serán cortados Serán enseñados Quien es el gran yo soy Porque mi espíritu No habita en templo Construido por el hombre Pero este templo Lo construiré yo Porque será casa de oración Tus hijos Tus nietos Tus amigos Ahí me adorarán Y te cumpliré La promesa Que te hice en Chicago Y a ti Tú orarás Me clamarás Y recibirás una porción Por congida eres Y de aquel día Que fue desarmado Tu corazón No olvidaré Eres mi amor Y mi hija Encuentro amor Y refugio en tu corazón Que no cese este amor Verás mi gloria En tu maestro Entenderás su palabra Su manera de hablar Porque tendrás revelación Hija mía eres Eres mi perla Oh amada mía Bienaventurado Tu regreso a mis pies Bienaventurado El día que tu corazón Me llamó Y me clamó Por mi amor Es completamente tuyo Escogida de papá Mi Jonás Confía Y lleva mi evangelio Que mi regreso Está cerca El corazón del Padre Ha sido tocado Llama las almas Hacia mí Que mi reino Bajará por ti Cuando esto A mí Esto a mí me pasó Eso fue un Antes y un después En mi vida Y yo sé Y estoy 100% segura Que cuando Jesús Llega a la vida De alguien Nada puede ser igual Todo tiene que cambiar Y desde ese momento Mis oraciones Cambiaron Y yo le decía Señor Hoy yo renuncio A mí Para que tu espíritu Tome posesión En mi vida Y yo renuncio A mi espíritu Para que tu espíritu Entre en mí Y yo entendí Que esa pasión Cuando yo recibí Esa palabra Era que papá Dijo Yo entendí Que en ese momento Cuando yo la recibí Yo recibí Esa pasión Que papá tiene Esa pasión Que él tiene Por este pueblo Esa pasión Que él tiene Por ese amor a Dios Y yo le doy Gracias a Dios Por la vida de papá Yo le doy Gracias a Dios Por permitir Y traer Este propósito A este país A este lugar Porque Esto ha sido De bendición Mi vida Completamente Ha cambiado Para el Señor Y yo de verdad Los exhorto A que Tengan esa comunión Con Dios Porque yo no inicie Yo no sabía Orar en realidad Y yo simplemente Me sentaba en mi cama Y le decía Señor Yo no sé orar Pero yo quiero Que tú estés conmigo Y aunque mis palabras No sean No sean las más Directas Más concretas Tú conoces Lo que mi espíritu Quiere decirte Y yo me quedaba Y horas Y de repente Yo he empezado A hablar con el Señor De esto se trata No se trata De una religión Se trata De una relación Con Dios No se trata De directrices No se trata De reglas Se trata De ese amor Ese amor Cambia tu vida No de manera De afuera Para adentro Sino de adentro Para afuera Entonces Yo solamente Los exhorto A que vivan Ese amor Que lo disfruten Y gloria a Dios Gracias Yo sabía Porciones Del testimonio Pero No sabía Todo La vivencia Que Y sé que Muchos de ustedes Han tenido Una vivencia Semejante Y gloria a Dios Y Doy gracias A Dios También por Raúl Que al principio Se acercaba a mí Pero Muy timidito Muy timidito Y hoy me dijo Papá estoy escuchando Sus mensajes En Youtube Gloria a Dios Y no hay nadie Que escuche Esta palabra Que se quede igual Es imposible Y Yo doy gracias Al Señor Por lo que Dios Se está haciendo Y Y las muchas Confirmaciones Que hay Yo no tengo duda Hermano Yo no tengo duda Yo no tengo duda Que la catedral En el mundo espiritual Está hecho Ahora No me pida Que lo explique Porque yo no sé Explicarlo ¿Entiendes? Yo no sé Si Dios mismo Se podía explicar Cuando Dios Se a la luz Lo que iba a pasar Pues claro que sí Pero Yo no soy Dios Soy simplemente Un alma necesitada De Dios Gracias Adoremos 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 Te amo Dios Y levanto Mi voz Eso es Para Adorar Adorar Y gozar Mentir Regocírate Y Escucha Mi Rey Desea Un Dulce Sonar Para Ti Juan Te voy a sorprender Pasa por aquí El El jueves pasados Yo estaba orando aquí Yo llego aquí siempre a las Cinco para las cinco O a las cinco en punto Y como a las cinco y diez Oigo del Señor Que me dice Vas a ir a Puerto Rico Vas a ir a Puerto Rico Mañana Vas a ver allá Al apóstol Lugo Que está ministrando El viernes Y te vas a quedar allá Y vas a predicar allá El domingo Y después Te regresa el lunes Y yo dije Señor Porque en sí Yo no quiero salir Y Dios lo sabe Yo Estoy tan metido En esta visión Y en este asunto Que yo en sí No quiero salir Ni aún a Chicago Pero cuando Yo tengo un buen defecto Es que cuando yo oigo al Señor Lo oigo Y cuando oigo al Señor Yo obedezco sin Como oía al Señor Para comprar la carpa Digo para alquilar la carpa Ahorita Y ya eso es Y cuando Cuando yo oigo al Señor Todo cae en su lugar Como oía al Señor Para la iglesia en Pacora Ahí estamos Ahí estamos ya Construyendo Tirando pared Tirando esto Cambiando el techo Cambiando aquello Cambiando aquello otro Y Dios proveyendo Cada centavo Cada centavo Sin deberle nada a nadie Y sin recoger Cuatro o cinco ofrendas Y sin vender Pastelillos Pero que entonces Yo salía El El viernes A las A las doce Y otra vez Orando a las cinco Oigo que el Señor Me dice Llévate a Juan Manuel Y yo digo Pero Señor ¿Cómo yo le digo A Juan Manuel Entiende A esta hora Y ya Ya a las diez y media Va a tener que estar en casa El Señor me dijo Llámalo Primero lo llamé Lo encontré Él vio una llamada Papá Era las seis Estaba arreglando Los niños Para la escuela Y entonces Me dice Si papá Yo voy Yo arreglo todo Bueno Y él fue a Puerto Rico Conmigo Y yo quiero O sea No tienen que entrar En detalles Pero ¿Cuál fue la Que tú notaste Allá En las dos iglesias Entiende Y también Después Con mucha cautela Puedes decir Del ataque que te vino Entiende Sin entrar en detalles Porque Para que la gente vea Entiende La importancia De ser guiado Por el Espíritu Santo De Dios ¿Ok? Amén Bendiciones mis hermanos Buenas noches Bueno Primero De lo que me dice Papá de Puerto Rico De verdad Me quedó Asombrado El Espíritu Como Se siente Salir de Panamá Ir a otra iglesia Y sentirse en casa O sea Es No es imposible Es muy poderoso Ver Como sale De un lugar Donde Como nosotros Hijos Que vivimos aquí Con papá Todos los cultos Lo vemos Y llegar a otro lugar Y encontrar la misma Atmosfera del Espíritu Santo La misma oración La misma gente Con el amor Y el deseo De ver a este hombre De Dios Predicar en la palabra Y me asombra Ver Como el Espíritu Santo Se mueve a través De lo que este hombre Dios nos predica Y yo les digo Mis hermanos Y no es adulación Es aprender a honrar Y a valorar Valoremos El don de Dios Que Dios nos ha regalado En Panamá Valorémoslo Papá tiene La verdad que tiene Y nos va a durar Muchos 40 años Más o 50 Amén por eso Pero lo que tenemos Los 50 años Que nos faltan Aprovechémoslos Demandemos De lo que Dios Ha puesto en él Porque esto es una herencia Seríamos Perdóname la palabra Si la herencia Ya está dada Y nosotros queremos Luchar y ganarnos algo Que ya está dado Y que él ya lo recibió Del cielo Así que demandemos Al Señor Que seamos A generación Santo Dios Por la gracia de Dios Me llamaron a visitar La casa donde papi Nació La escuela Donde estudió Es de niño Yo estaba impresionado Tome fotos Le voy a llevar a mi esposa A mis niños Que vean esto Yo estaba feliz Contento de poder estar allá Estuve en casa Estuve en casa de su hermana Su hermana natural Y fue una bendición De verdad Le digo Valoremos Lo que Dios ha puesto En este hombre de Dios Porque yo lo necesito Y yo sé que ustedes también De la otra parte Papá Créame que no es coincidencia Que usted me llame aquí Pasé por una prueba Muy difícil El domingo en la noche Yo me quería acostar A dormir Desde las 10 de la noche Y el domingo Fue un culto allá En la pequeña iglesia Explosivo Poderoso El primer servicio En Humacao Poderoso Dios descendió con poder Hubo milagros Vivieron personas Que pasaron a certificar Su milagro En la noche En Juncos Que es otra ciudad cerca Otro municipio cerca Hubo un concierto De adoración Por 30 minutos Papá cantó Después predicó Una palabra de fe Poderosa Felices Yo salí feliz De ese culto Yo llego Papá buenas noches A dormir Cuando yo intento dormir Me empieza una presión En el pecho Y yo gente Que me está quedando Sin respiración Y yo arrependo Al diablo Yo esto Yo voy a dormir Yo apagué La luz Y me acosté Y yo Esa presión aquí 10 11 12 1 2 Casi 3 de la mañana Y yo con lo mismo Y yo caminaba Por toda la casa Iba tomaba agua Iba a comer un banano Una fruta A ver El azúcar Naturalmente pensando Uno Somos humanos Yo soy humano No sé usted Y yo ¿Qué me pasa? Esto no es normal Y yo orando Igual Compa El predica 75 confesiones De la sangre de Cristo Oraciones Los ángeles de Dios Yo orando Con las oraciones De papá Yo tengo que aprender Yo no puedo Bueno Pero papá estaba Al cuarto mío Al lado del cuarto mío Yo caminando Por toda la casa Él estaba descansando O estaba orando No sé Y yo Algo dentro de mí Aquí está tu papá Mi papá Se fue al cielo Hace unos años Y si muchos No quieren entender Por qué se le llama Padre espiritual Yo lo veo así Porque yo le digo Padre espiritual Porque yo lo veo Como mi papá Quizá usted Tiene su padre Natural Lo puede abrazar Yo no lo tengo Entonces yo dije Yo no lo tengo Él es mi papá Ahora Así lo sentí yo Y al de algo Dentro de mí Ve ante él Que te ayude No tengo a quien Llamar a mi familia Para que A dos de la mañana Oren por mí Yo tengo a mi papá Al lado Le toqué la puerta Le abrí la puerta A papá Ores por mí Me siento así 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 Ahí él ha sentado Oró por mí Me quebranté Dios hizo algo En mí En ese momento De lo que yo estaba sintiendo Dios Me liberó Fui Salí del cuarto Luego le abrace Le dije Papá te amo Fui a mi cuarto de nuevo Intenté Ya eran tres Otra vez cuatro Cinco de la mañana El diablo me decía Va ahí y viene peor Lo que sientes Va a ser peor Y yo reprendo al enemigo Aguanté hasta las cinco de la mañana Intenté volver a dormir Y les digo Ahora el testimonio De lo que pasó Era un espíritu de temor Y el espíritu de miedo Y yo entendí Que el miedo Y el temor Paraliza Y no paraliza Yo sentía mi cuerpo paralizado Mis brazos Yo me movía Mis manos Mis músculos Me temblaban Y yo decía Este es un demonio De miedo Temor Yo empecé a reprender El miedo Y el temor Intentaba dormir No podía Cinco Cinco y diez Cinco y veinte Seis Seis y diez Me despertaba Cada diez minutos Hasta que por fin A las nueve de la mañana Papá Hermoso Entró al cuarto A las siete ¿Cómo estás? Yo me desperté de uno Porque tenía el sueño liviano Hijo descansa Él entró Me quedé dormido Por tres horas Logré descansar Me paré Llegué aquí a Panamá Y el testimonio Sigue papá Ahorita estoy tocando el piano ¿Y por qué les digo Que es un ataque del diablo En contra de esta iglesia? Y en contra De los que están demandando De lo que él carga Les digo algo Amén por la bendición De estar aquí Pero lo que se nos va a demandar Es muy grande No solamente es estar Y gloria a Dios Que bendición Que alegría Amén Porque la bendición va a venir Pero la prueba también Y dice Jesús Que si participas con él De sus aflicciones Juntamente con él Serémos glorificados Pero la aflicción Tiene que venir Estoy aquí tocando el piano Y recibo un mensaje De que mi abuelita Acaba de fallecer Mi abuela Por parte de papá Estoy aquí Y yo ¿Qué es esto? ¿Qué quiere el enemigo? Desanimarme Más duro le cante Más duro le adoré a mi Dios Y más me voy a gozar De que ahorita Está ella con mi papá Y que ella Estará con mi Señor Voy a mi casa A llamar a mi mamá A mis hermanas A consolarlas Pero sé Que así como Dios Tiene un gran propósito No le voy a dar gloria al diablo Pero él se quiere venir A glorificar A Quiere venir a entrometer Y traer miedo El miedo quita la fe El miedo es temor en reversa Cuando usted se da temor Sepa que no es lo de usted Es del diablo Échelo fuera y repréndalo Porque cuando viene el temor Es porque la victoria Está en camino Santo el Señor Bueno En una yo le dije Después al otro día Mira Si tú no quieres Que esas cosas te pasen Te puedes alejar de mí ¿En serio? Porque un día Yo se lo dije también Al pastor Joel Becerra Porque de granato Uno de esos bichos Lo agarraba a él A la familia Mira Vamos a resolver esto Sigue siendo parte de mi Pero no esté cerca de mí Él me dijo ¿Y a quién iré? Pero Dios es bueno Dios es maravilloso Y yo declaro sobre ustedes Yo extiendo la cobertura Paternal Apostólica y profética Sobre ustedes Para sanidad Para protección angelical Para protección de accidente Para protección de muerte prematura Para protección de atracos Para protección de santeros Y brujos Y la vachal Y boquetería Bacatería Endoro boquetería La vachaya Y ahora en el nombre De Jesús Aleluya Yo declaro Que el reino de los cielos Viene y se manifiesta En esta iglesia Oremos por los hermanos Más débiles Oremos por nuestros niños Oremos por nuestros jóvenes Giraba mandoro boquetería La vachaya Ora babacaya Oremos por nuestros ancianos Aleluya Oremos Por nuestros amigos y amigas Que aún no conocen a Jesús Vamos a llevarle este glorioso evangelio Ora babacaya Bequetería La vachaya Andere bebebe Bequetería Ora Ya que te le bebe Bebebe Quindo robo Se le bequetería La vachaya Ora Bequetería Andere Shandere Bequetería La vachaya Glory 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 Padre Santo Padre Nuestro Apreciamos Tu amor Padre Nuestro Apreciamos Tu amor Te honramos Te amamos También Te adoramos Padre Nuestro Padre Nuestro Apreciamos Padre Nuestro Apreciamos Tu amor Te honramos Te amamos También Te adoramos Padre Nuestro Apreciamos Tu amor Hijo de Dios Hijo de Dios Admirable Eres Tú Hijo de Dios Admirable Eres Tú Limpiaste Mi maldad Me diste La libertad Hijo de Dios Admirable Eres Tú Santo Espíritu Santo Espíritu Consolador Eres Tú Santo Espíritu Consolador Eres Tú Me ayudas Me ayudas Me guías Proteges Mi vida Santo Espíritu Santo Espíritu Consolador Consolador Eres Tú Santo Espíritu Consolador Eres Tú Santo Espíritu Consolador Eres Tú Me ayudas Me guías Diriges Mi vida Santo Espíritu Consolador Consolador Eres Tú Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre No está La líder De De Génesis No está No pudo Venir Ok Está bien Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Aleluya Ven tú Aquí Tú Tú Sí Te voy a sorprender Tú ¿Tú te atreves a orar por el ministerio de Génesis? ¿Ah? Y por los niños y por la maestra ¿Claro? Dale Padre en el nombre de Jesús Señor Rociamos Señor La sangre preciosa Señor De tu hijo Señor Sobre cada niño Señor Del ministerio de Génesis Señor Yo oro Señor Para que tú pongas un espíritu de fe Señor Un espíritu de sabiduría Señor Sobre cada niño Padre en el nombre de Jesús Padre tú lo haces cabeza y no cola Señor Padre tú no ves la edad Señor Tú ves un espíritu Señor Para ello oro Señor Para que cada niño Señor Tenga una pasión por Jesús No importa Señor La edad que tengan Señor No importa Señor Que sean simplemente unos niños Señor Porque de los niños Señor Es el reino de los cielos Padre en el nombre de Jesús Para ello oro Señor Para que cada niño Señor Da tu gloria Padre en el nombre de Jesús Para que cada niño Señor Te alabe Señor Y te adore en espíritu y en verdad Señor Yo oro Señor Para que cada niño Señor Nos enseñe para nosotros Los adultos Señor Los jóvenes Señor Padre que nosotros veamos Señor Una gracia Señor Sobre cada niño Padre en el nombre de Jesús Un deseo por enseñar Padre en el nombre de Jesús Un deseo por enseñar Padre en el nombre de Jesús Tú derramas Señor sabiduría Padre Yo declaro Señor Que cada maestro Señor Tiene la mente de Cristo Padre en el nombre de Jesús Son dirigidos Señor Por tu Espíritu Santo Espíritu Santo guía a cada maestro A la verdad que es Jesús Espíritu Santo Dales entendimiento de que la única verdad es Jesús Enseñale a ellos de Jesús Para que ellos puedan Señor enseñar Señor El amor de Jesús Quien fue nuestro Salvador Quien derramó esa sangre preciosa por nosotros Padre Yo oro Señor Que cada niño Señor Crezca en tu camino Señor Que cada niño Señor Crezca en verdad Padre en el nombre de Jesús Yo oro Señor Para que cada niño Señor Nunca se aparte Señor Padre tu palabra dice Que si instruimos Señor A los niños Señor En tu camino nunca se apartarán Padre En el nombre de Jesús Yo oro Señor Que cada niño Señor Camine en tu verdad Padre Cada niño Señor Ve tu gloria a manifestarse en su vida Padre En el nombre de Jesús Padre yo oro Señor Para que cada niño Señor Entra a Génesis Señor Y salga Señor Transformado Señor Porque la palabra Señor Que hay en este lugar Es transformadora Señor Edifica la vida de cada niño Padre En el nombre de Jesús Con cada actividad Señor Con cada juego Señor Con cada oración Padre Con cada palabra Señor Tú transformas la vida de cada niño Padre En el nombre de Padre Jesús Yo quiero por aquí Venga mi hermana Y va a ser la última oración Pero es muy importante Venga Déjale a ella la bolsita Vente Ven por aquí Aleluya Esta mujer usted la ve ahí calladita Es una intercesora Que ora mucho por mí Y ora por la iglesia Y ora por mi esposa Y hoy yo voy a pedir Que ella haga esa oración Juntamente con ustedes Y será la última oración Que vamos a hacer Tenga el micrófono Ore como el Espíritu Santo le dirija Salve a ser la última oración Amén. 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 ahora, destruida es, destruida es en este momento, oh chatarabacanda, el círculo de fuego alrededor, alrededor de este lugar, alrededor de Minerva Rosario, círculo de fuego arrojándola, oh chatarabacanda, dándole los huesos en vigor, oh chatarabacanda, círculo de fuego alrededor, círculo de fuego ahora, quemando señor, todo lo que no estudia en este cuerpo, rabo chatarabacanda, rabataya, y cabanda la batalla, ese círculo arrojándola a tu siervo, a tu siervo, no hubo aquí ahora, en esta hora, ese círculo de fuego, rabo chatarabacanda rabatanda, rabataya, ningún arma, ningún arma, ninguna lengua, ahora es condenada, ahora son atados, amortanzados, inoperantes en el nombre de Jesús de Nazaret, oh estos ángeles guerreros, se afianzan aquí, en cada hogar de los que están aquí, ahí se establecen, oh rabo chatarabacanda, rabataya, no hay enemigo poderoso, no hay más grande que Jehová, Jehová los destruye ahora, oh rabo chatarabacanda, rabataya, oh Padre Santo, abre nuestros ojos Señor, para que veamos el movimiento angelical en nuestras vidas, y que nuestra fe crezca, crezca, Señor, oh Padre en el nombre poderoso de Jesús, que te creamos Padre, que te creamos, que eres verdadero, que eres real, que tú estás ahí con nosotros, oh Padre en el nombre de Jesús de Nazaret, glorifícate, glorifícate como solo tú lo sabes hacer, en medio de cada uno de nosotros, lo necesitamos Padre, gracias, 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 gracias por tu amor y tu vida, Padre te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, amén. El señor hará grandes cosas en medio de su pueblo, el señor hará grandes cosas en medio de su pueblo, Tierra, alégrate Tierra Tierra, alégrate Tierra, alégrate Tierra, alégrate Tierra Tierra, alégrate El Señor hará grandes cosas En medio de su pueblo, el Señor hará grandes cosas En medio de su pueblo, el Señor hará grandes cosas En medio de su pueblo Tierra, yo me alegraré 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 Una nueva canción, el puso en mi boca Una nueva canción, el puso en mi boca Una nueva canción, el puso en mi boca Y por eso, me alegraré Me alegraré Me alegraré Una nueva canción, el puso en mi boca 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 Por eso, me alegraré No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay Y no hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú Guiado por su espíritu No podré caer No podré caer El es el paracleto El convicto está Guiándome por sendas de justicia y paz Guiado por su espíritu No podré caer Guiado por su espíritu No podré caer El es el paracleto Mi lado está Guiándome por sendas de justicia y paz Satanás no podrá vencer No podrá Satanás no podrá vencer No, no, no Porque ya vencido está Lo decís el capitán Satanás no podrá vencer Y Satanás no podrá vencer No, no, no No podrá vencer Porque ya vencido está Por Jesús el capitán Satanás no podrá vencer Y Satanás no podrá vencer No, no Satanás no podrá vencer No, no Porque ya vencido está Por Jesús el capitán Y Satanás no podrá vencer Soy feliz Jesús me libertó Soy feliz Jesús me libertó Soy feliz Jesús me libertó Canto gloria Aleluya Él me libertó Soy feliz Jesús me libertó Soy feliz Jesús me libertó Soy feliz Jesús me libertó Canto gloria Aleluya Él me libertó Si en verdad tú eres salvo Díame Amén Si en verdad tú eres salvo Díame Amén Si en verdad tú eres salvo Tentifica con tu vida Si en verdad tú eres salvo Díame Amén Si en verdad tú eres salvo Díame Amén Si en verdad tú eres salvo Amén Si en verdad tú eres salvo Tentifica con tu vida Si en verdad tú eres salvo Díame Amén Padre Y ahora Yo les voy a decir a ellos Que yo estoy preñado con la visión de Dios Estoy por dar a luz Algo grande para este país Pero ahora yo decreto y declaro Que el vientre de cada uno de ellos Y me refiero a su espíritu Sea también embarazado Con la misma visión Para que todos hablemos Digamos Oremos Ofrendemos Por la misma cosa Porque la visión No es para Tarde La visión es para pronto Yo declaro sobre ellos Un espíritu de fe Un espíritu de búsqueda Un espíritu Señor de Interceder De visualizar De entender Lo que el espíritu le está diciendo A la iglesia Por la boca de este sencillo Hombre de Dios Yo declaro Señor Que más nunca Señor Entrarán esas serpientes A colarse entre nosotros Como ha sucedido En los otros años Es un nuevo día Con una gente diferente Con una gente Fiel Con una gente Que no anda buscando Lo propio Porque yo tampoco Busco lo propio Una gente Que tiene el mismo espíritu De Jesús Y se han podido Conectar con el espíritu De mi persona Declaro sobre ellos Cielos abiertos Declaro salud Sanidad Prosperidad Abundancia Que la gracia de Dios Todavía no Digo Si no nos vemos Aquí Nos vemos en el cielo Todavía no nos vamos Pero vienen cosas grandes Los bendigo en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Son muy preciados Para papá Y para mamá Que está en casa Chao Gracias